¿Qué tal gente? Soy Retrostalgiazone, con un video más de tutoriales en el canal. Levanten la mano los que les gusta la saga Tokimeki Memorial. Venga, sin pena, quiero saber cuántos de ustedes les gusta. Ok. Sé que algunos están ansiosos por saber lo que tengo mi haz bajo la manga, y otros... ¡Por un demonio lo que faltaba! En esta ocasión, hablaré del primer título de la franquicia que fue uno de los grandes éxitos de Konami en Japón. Tanto así, que hasta incluso, se lanzó una serie de novelas sonoras, un anime, y como cereza sobre el pastel, una versión remasterizada del juego, bajo el nombre, Forever With You, para PlayStation, Sega Saturn, y PSP, esa se las recomiendo bastante por cierto. Y si sigo con lo demás me desvío del tema que quiero mostrarles. ¿Recuerdan el gameplay del juego que subí tiempo atrás? Así es, la épica historia en donde conquistas a tus queridas waifus en el colegio Kirameki, pero... ¿Y si lo lleváramos a la máxima potencia? Ah, esa no te la sabías ¿verdad? Pues resulta que, uno de ustedes, me han comentado sobre la existencia de la versión completamente parcheada al inglés. Algo que me gusta de esta versión, es que ya no tendremos que limitarnos la jugabilidad con los textos en japonés, sino que ahora, con la traducción al inglés, nos brindará una mejor experiencia y horas de entretenimiento a cada situación en la que nos encontremos, aunque claro, manteniendo la consistencia a los nombres de los personajes, lugares dentro y fuera del colegio Kirameki, detalles que se agradecen. ¿Qué puta fucking maravilla me cago en... Si señores, la primera vez que veo semejantes mejoras al juego, la verdad que de así de... Bueno así que vayamos directamente al grano. Para poder ejecutar el juego correctamente, necesitaremos lo siguiente. La expansión de contenido con su respectivo parche. Se encuentra en la página oficial, lo cual se los estaré dejando en la descripción. La ROM del juego original de la Super Nintendo. Un programa para implantar el parche a la ROM, lo podrán descargar desde la página Super Mario World Central. Y por último, el emulador de Super Nintendo, yo les recomiendo el SNES 9X ya que ese me acomoda mucho XD. Empecemos con el procedimiento, yo creo que no durará mucho. Una vez que tengan descargado todo, primero, descompriman el archivo que contenga el parche. Después, descompriman el programa que van a usar para parchear al juego. Ahora, abran el programa, y den clic que dice, Aplicar parche. Ahora busquen el archivo dentro de la expansión del juego, el parche en formato .ips. Una vez hecho eso, apliquen el parche al juego original y automáticamente se crearán una ROM, pero ojo, la ROM donde van a crear, debe de estar situado sobre la expansión del juego. Una vez que lo hayas hecho todo al pie de la letra, ahora, llegó el momento de la verdad chicos. Abran el emulador y ejecuten el juego. Y listo, en tan solo segundos, ya tienes el juego de Tokimeki Memorial completo. Algo que me llamó muchísimo la atención, es que, después de la secuencia de Konami, aparece un opening que la verdad es un gran toque, una conversión del opening visto en el juego original de PC en Gine, o al menos eso creía al probar dicha versión, pero la verdad sigue siendo el mismo juego. ¿Qué les parece si lo probamos juntos? Pues vamos allá. Bueno chicos, aquí el opening en cuestión, el que les decía. La primera vez que la vi, me impresionó. Es muy fiel al juego original de PC en Gine, voy a callarme un ratito para que la puedan escuchar. ¡Suscríbete al canal! Lo que yo me pregunto, ¿por qué Chucha se llama así? Literalmente lo tradujeron casi todo, me hubiese gustado que lo dejaran como el original, con el nombre de Tokimeki en vez de Artrop como dice ahí, pero me da igual. De paso, escribiré mi nombre. Bueno no le doy bola a eso, mejor hago lo que se me salga de los huevos. Además de eso, según en la página decía, que le asignaron diálogos de confesión y el tema de cierre aparte del opening, por eso lo de la expansión del juego, bueno. Puedo notar que los que mejoraron esto, si que son la hostia con café con leche, XD, es como una carta de amor a los fans de esta franquicia, incluyéndome a mi claro. Una vez hecho esto, ahora sí, que empiece el espectáculo. Ok, lo mismo como en mis gameplays que hice, si no conoces de qué va esta wea, somos un pibe que ingresa en el colegio Kirameki, tú y tu amiga de la infancia, la señorita Fujisaki, y pasas una serie de cosas como cualquier adolescente virgen, tu objetivo es ganarte el afecto de Fujisaki, invitándola y ser bueno en todo como ella para que sea tu novia. Y no te tomes esto a pecho porque solo es un juego XD. Oh miren, aquí tenemos a la bellicisisisisisisisisisisima waifu, Shiorifu Hizaki, tan hermosa y radiante como siempre. Bueno esto también va para las otras waifus conforme subas tus estadísticas. Les cuento algo, mi waifu favorita de este juego, es Miyoki Saragi, no importando si sea friki o que sufra de anemia, me da igual, y eso que es una de las más fáciles de ganar, además de Nozomi Kiyokawa y Yuko Asahina. Se los digo por experiencia. Ah por cierto, para que esta experiencia sea mucho más eficiente, yo les recomiendo que investiguen por internet a todas y cada una de las waifus del juego, cuáles son sus gustos, un ejemplo típico, a Yuko Asahina le encanta la moda, contar chismes y cosas así pero le chupa un huevo los estudios, así que nunca la inviten en sitios como la biblioteca o el museo. Pueden invitarla en lugares que a ella le gusta como el centro comercial, los conciertos y el karaoke. Mejor pasemos al gameplay porque ya les estoy quitando tiempo xd. Bueno chicos, aquí otra vez mi cuarto, voy a aumentar un poco mis atributos, y de paso vamos a invitar a la señorita Fujisaki en algún lado. Perfecto. La llevaré al concierto. Será de música orquestal, el lugar perfecto para Shiri y se sentirá como pez en el agua, xdddd. Buenos días señorita Fujisaki, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ir conmigo al concierto? ¿Estarás libre la próxima semana o tienes planes? Bingo. Entonces la próxima semana. Así que vamos. Gracias por aceptar mi invitación, estoy seguro que te va a encantar. Así que, va a arreglarme y a ponerme bien guapo para mi cita con Fujisaki. Oh sí. Ok, ¿no me hace falta algo? No, parece que estoy listo. Ahora sí, ahí te voy Fujisaki. Hola Fujisaki, qué bueno que llegaste. ¿Lista para escuchar tu música favorita? Por cierto, estás bellísima. Entonces no perdamos tiempo y vamos, que la función ya va a comenzar. Wow, eso estuvo increíble. Siento como si me relajara la mente. Pero qué bueno que la pasamos bien. Sí. Tal como te gusta. Simplemente un gran sabor a oídos para ti Fujisaki. Entonces a la otra regresamos. Ya. Que descanses. Sí. Al menos fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Llamaré otra vez a la señorita Fujisaki, a ver si quiere ir conmigo al centro comercial. Ay, qué alegría me da que hayas aceptado. Estoy seguro que la vamos a pasar en grande. No llegues tarde. Así que, otra vez, va a arreglarme para mi siguiente cita con ella. Wow, llegaste antes que yo jaja. Y de nuevo luces igual que una flor de cerezo Sakura. ¿Estás lista para esto? Yo sí. ¿Por qué no vamos a la joyería y encontremos algo que te pueda gustar? Espera. ¿Que si es lindo este lugar? Claro que sí, igual que tu Fujisaki. Contigo me siento muy bien como no te lo imaginas. ¿Ya se acabó? Ah, yo me esperaba algo más. Si gustes podemos ir a aquel kiosco y... Bueno, será otro día. Te llamo luego. ¿Qué día? Dos días consecutivos que me la paso de maravilla con Fujisaki. Así que, a psicopatearla una vez más, pero esta vez quiero ir al zoológico con ella, ojalá que no se moleste. Ya sé que tiene cosas que hacer y eso pero no es bueno que esté haciendo esto, es como si me dij... Carajo ya contestó, hola ¿Cómo estás Fujisaki? ¿Te gustaría ir conmigo al zoológico la próxima semana? Apuesto a que habrá algo que te pueda resultar interesante. Ok, entonces la próxima semana te estaré esperando. Muchas gracias por aceptar mi invitación. A ponerme bien guapo para mi cita con la señorita Fujisaki. Hola buenos días señorita. Vaya hace mucho calor ¿No lo sientes tú? Bueno. Entremos a ver que nos espera ahí. Vaya. Y luego dicen que esto es zoológico porque veo muy pocos animales aquí. Sería una buena idea si dejamos que todos los animales estén en su hábitat donde deben de estar. Yo también siento lástima por ellos. Wow, eso fue divertido. Me gustaría preguntarte que música clásica me recomiendas porque, la verdad me gustó mucho. Bueno chicos, hasta aquí les dejo porque solo les mostré una parte de la demostración, pero creo que con esto ya es más de lo necesario para el disfrute de este juego, ya ustedes deciden si quieren probarlo. Y para cerrar el video con broche de oro, quiero mandar un saludo a dos suscriptores, los que comentaron en mis anteriores videos y que además les gusta este juego de citas, ya que reitero, dicho juego y el resto de las demás entregas, son muy conocidos en Japón, y hasta ahora es bastante raro que un occidental le guste esta saga, y me siento contento en conocer a estos dos suscriptores que les gusta este juego tanto como yo. Bueno sin nada más que decir, soy Retrostalgia Zone, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.